¡Es increíble! Una auténtica locura y vamos a ir a gran desafío a probarlo Y en el final del directo vamos a jugar un alader a ver si podemos ganar la partida Entonces empezamos la partida contra el pana Julián Y Julián no me tires ninguna carta por favor, mira mi mazo porque tengo miedo El tiro mosqueteras no puede venir bien dependiendo que es lo que nos tire Vamos a tirar tiro mosqueteras ya que tiro eso Y yo creo que de inicio puede venir medianamente bien la verdad Lo único en él por dos, va a estar un poquito gracioso la cosa Entonces, vale, quizás, vale, tiene rayo como veis por ahí Se ha gastado mucho elixir, ojo que se ha gastado mucho elixir Podemos llegar a tirar un megacaballero aquí en el puente para proteger nuestra mosqueterita Y hacer un push bastante bueno para la parte de la izquierda porque apenas va a tener elixir Vamos, eso seguro Bien, nuestro megacaballero que va a conseguir saltar a la torre Y que alguien me explique como voy a parar yo ese dragón infernal Bueno, tenemos los reclutitos, los reclutas chavales Madre mía, vaya lagazo sobre todo dado ahí Pero no pasa nada, vamos a tirar unos reclutiñas Ya casi tenemos una torre, ojo que casi tenemos una torre Eso está súper súper bien Y lo único, cuidado porque no tenemos hechizo para tumbar la torre Pero ya hemos hecho bastante daño Así que ojo que podemos llegar a ganar la partida Y eso estaría súper súper top Como veis están los zapis, los zapis claramente los vamos a dejar Y la verdad es que también mucha mala suerte De que la choza de bárbaros que es de las mejores cosas que nos podía De las mejores cosas que teníamos Pues prácticamente la teníamos de última carta Entonces vamos a esperar, vamos a tirar No vamos a tirar absolutamente nada Vamos a esperar a que el rival tire algo No vamos a ser tan tontos como va a tirar algo Porque si no después las cosas se los pueden llegar a complicar Entonces vamos a tirar gigantito eléctrico ahora sí de esta parte Y cuidado, cuidado porque un pus por la otra línea El rival debe estar flipando Debe estar diciendo que le pasa a este chaval Pero mirad que ahí viene pues el pana El pana gigante eléctrico Por lo menos miremos al lado positivo Tenemos peca El tipo debe estar flipando ahora mismo Que está diciendo a este tío Que está jugando al monopoli O a que está jugando Como veis más nuestro gigantito eléctrico Que la verdad como no le tire nada Va a sufrir mucho el rival Y como veis por ahí tira un dragon infernal Que es bueno Es bueno ese dragoncito Y el pues hace bastante daño Entonces ojo que eso está bastante bastante bien Vamos a tirar Vamos a tirar mejor un hacho sárbaros Vamos a empezar pues Tranquilo Un hacho sárbaros desde la parte de atrás Después tiramos un trío mosqueteras Y después a lo mejor podemos llegar a combinar con algo Entonces Tiro mosqueteras por aquí Para matar a todo eso Porque no queremos que nuestra chosa muera Y nos va a tirar claramente un rayo Pero la verdad es que no es el mejor rayo del mundo Y sobre todo tampoco Es el mejor Lo mejor Lo mejor que ha hecho O sea Entonces vamos a tirar reclutillas por aquí Y desde que podamos Quizás un mega caballero por la parte de la izquierda Puede venirnos súper súper bien Vamos a tirar el mega caballero Tal y como dijimos Para que mate pues a ese gigante eléctrico Que no nos complique tanto las cosas Y después vamos a tirar un gigante eléctrico en el puente Desde que podamos O sea Desde ya de ya Viene ese gigante eléctrico en el puente Para ver si consigue llegar a la torre Yo creo que el gigante eléctrico si va a conseguir llegar Por favor mata a los zapis Me harías un gran favor Matamos a los zapis Ojo que va el gigante eléctrico a la torre Peca al puente Y no me creo que hayamos ganado la partida Con prácticamente Prácticamente lo que acabamos de jugar O sea Estamos ya sabéis chavales Con el mazo más caro de Clash Royale Hemos ganado una partida Ojo 7.5 me delixir Solo por esa partida chavales Tenéis que dejar Vamos Un pedazo de like Que Ya sabéis Entonces vamos con otra partida Vamos a ver si podemos ganar esta Y sobre todo No tirar nada al principio Esta vez si que si Bueno ahora mismo si Nos recluta Porque nos ha tirado todo eso Y hay que tirar algo Encima Como lleve minero control ciclo rápido Madre mía Que aquí Se nos va a complicar las cosas Y tiene pinta de que es minero control ciclo rápido Este tipo La verdad es que sabe cosas Sabe cosas Pero y no buenas Entonces Vamos a tirar una chocita de bárbaros por aquí Probablemente lleva rompemuros Cosas por el estilo Y aquí como veis Los barbaritos van a hacer buen trabajo Y por lo menos Lo que me gusta de la chocita de bárbaros Es que nos da muchísima estabilidad Porque va a estar mucho tiempo dentro del campo Lo cual está bastante Pero bastante bien Y lo único que hay Es que seguir Hay que seguir pues Esperando Entonces Vamos a Esperar un poquito Vamos a tirar un trío de mosqueteras A la parte de atrás Porque Habéis visto que nos ha tirado Esa bola de fuego Entonces bueno Ahí va nuestro trío de mosqueteras Que hay que tener cuidado De que no los mate Fácilmente Entonces Como tenemos ahí Nuestro trío Va a ir por allá Tiene tesla y de todo A ver A ver Está en una situación Que tampoco es que sea La mejor del mundo Pero miren la mosquetera En la parte de la derecha Que llega a hacer mucho daño Ojo Bastante bien por parte de la mosquetera El rival todavía va a estar flipando Todavía está diciendo ¿Qué está jugando este chaval? O sea Seguro que está así en plan ¿Qué está jugando este chaval? Porque es que Madre mía Entonces Ahí van los bats Madre mía los bats Tengo miedo de ellos Sinceramente Como veis por ahí Matamos a eso Si tira un minero con eso Tenemos que tirar Pues un gigantito eléctrico No tira nada Vamos ahora mismo A esperar un poco Y bueno No vamos a esperar Vamos a tirar Ahí está Ese pedazo de gigante eléctrico Que no va a venir de 10 La verdad Sobre todo En el momento En el que lleguemos al puente Y pues tiremos Tiremos algo Pues con la tesla Y todo lo demás Entonces Podemos tirar incluso Un peca En la parte En la parte de detrás de esto Porque otra cosa No veo mejor Bueno Vamos a tirar mejor reclutas Yo creo que mejor Unos reclutas Y después que si acaso En el x2 Puede llegar Miren que el gigante eléctrico Está pasando la tesla O sea El chaval no quiere ir Para allí Dice Y la verdad Nos ha venido Súper súper bien Entonces Golem Vamos a hacer El mejor push Del año Chavales Golem Con sabueso Vamos a esperar Y vamos a hacer Ese pedazo de push Ya lo veréis Ahora mismo Como veis Nos está presionando Y se viene El push De golem Con sabueso Y vamos a tirar Detrás Un mega caballero Ojo Que se viene También el mega caballero Y si nos ponemos Tontos Se viene el peca Entonces Vamos a tirar Esto por aquí Hay que tener cuidado Porque madre mía Sobre todo Nos va a complicar Mucho la vida Los bats Vamos a tirar Un esto eléctrico Por aquí Madre mía Los sabuesillos Están haciendo Un trabajo Bastante Bastante bueno Esto va a llegar A la torre Porque va a llegar Entonces Ojo Que podemos Liársela bastante Con todo eso Vamos a tirar Un pequita Por esta parte Que el pequita No va a venir De 10 Sobre todo Ojo Que ha utilizado Esas cartas De manera defensiva Lo cual No va a tener Muchas cosas Para elixir Tiramos Un trio mosquetera Aquí De estos traviesos Probablemente nos Tire la bola de fuego Si es que tiene elixir Pero no tiene elixir Y no me creo Que vaya a ganar Otra partida O sea Llevamos 2 de 2 Con el mazo Más caro De Clash Royale Que es 7.5 Madre mía Increíble Otra partida ganada 2-0 Gran desafío Mazo rotísimo 100% confirmado Vamos por una última partida Vamos a ver si la ganamos Si no Y después vamos a ir A un lader Que el lader En la 7500 Es completamente Imposible Como ganemos otra Chavales Yo es que me levanto De aquí Y me voy Entonces Vale Vamos a esperar un poquito Claramente no vamos a empezar jugando Porque no vale la pena Pero tenemos un mega caballero Va a matar la mosquetera Ojo Está bastante Bastante bien Entonces chavales Nuevo meta Mazo 7.5 Delixir Nos viene Súper Súper bien Entonces No sé Qué es lo que trae O sea Por aquí Entonces Vamos a tirar esto Vamos a tirar un gigante eléctrico Aquí Vamos a ir a lo loco O sea Nosotros vamos a la locura Chavales Gigante eléctrico con esto Tiene bárbaros de élite Creo que estamos un poco jodidos Chavales La bárbaros de élite La verdad es que nos jode mucho Y sobre todo En un mazo De este estilo Pues la verdad es que No es lo mejor Entonces Podemos dejar esos bárbaros de élite Podemos asumir Pues un poquito de daño Es decir Solo llegarán a pegar como 5 golpes Bueno solo A ver 5 golpes Pues la torre es en 800 ¿Sabes? Es como Como quien dice ¿No? Pero igualmente En el x2 A lo mejor podemos ganar Antes fue increíble En el sentido De hacer el push ese De golems a hueso Y le conseguimos la torre No sé Súper estúpido el push Pero lo importante es eso Consigir la torre Entonces Vale Vamos a empezar Con un golem Desde la parte de detrás Pienso que es súper buena idea Y detrás del golem Vamos a tirar un peca O sea Tal cual Tal cual lo estáis escuchando 100% real No fake Detrás del golem Se viene el peca Entonces Nos tira un mortero Que ojo el mortero Me parece un mortero Muy malo En el sentido Porque podría tirarlo en el medio Y desviar al golem Pero el rival Pues se ve que decidió Tirarlo ahí de manera ofensiva Cuidado con los larris Porque los larris Así que no No me gustan nada Tenemos aquí nuestro pequita Que madre mía El rival debe estar flipando En colores Ahora mismo está diciendo Que está pasando Pero aquí tenemos Nuestro pequita Que va a ir con todo eso Nos va a venir súper bien Para matar a esos barbos de élite Y ahora mega caballero En el puente Como estáis viendo Por la parte de aquí La verdad es que Bastante bien por nuestra parte Por favor mega caballero Vete a la torre El mega caballero Va a ir a la torre Y probablemente A la torre Ha fallado el golem de hielo Chavales Súper bien por nuestra parte Que ha fallado Ese golemcito De hielo Y aquí vamos a tirar Ahora un sabueso El rival debe estar flipando O sea Debe estar diciendo ¿Qué le pasa a este tío? Está enfermo o algo Pero yo que sé tíos Entonces Vamos a tirar esto por aquí Un gigantito eléctrico Y cuando lleguemos A la parte de adelante Vamos a tirar Pues iba a pensar En tirar un golem O sea Imaginaros La locura que tengo ahora mismo Pero mejor unos reclutas ¿Verdad? Porque unos reclutas Al final pues matan A los barros de élite Hay una eso Seguir yendo por la parte de allá Y yo creo que es un momento De un golem En la parte del medio O sea No un peca Un peca Se viene el pequita En la parte del medio Madre mía Como haremos otra partida Yo flipo de verdad Como haremos otra partida Chavales Yo fliparía ya en colores Como veis por ahí Va el pequita Vamos mi niño Confío en ti Si no llega el peca Va a llegar Pues este golem Por la parte de aquí El rival no sabe ni lo que hacer Chavales El rival está flipando En colores Así que bueno Estamos en una situación Súper súper buena Ahora mismo Me gusta mucho Sobre todo Porque tenemos el mega caballero Y después tenemos El gigantito eléctrico Que de verdad Eso nos va a venir de 10 Lo único Esperemos que el mortero Tampoco pegue mucho más De lo que está llegando A pegar ahora mismo Y cuidado Con unos posibles élites En el medio Hay que reservar Para esos reclutas Vamos a esperar Vamos a seguir esperando Chavales Porque hay que reservar A lo mejor para los reclutas O algo por el estilo Tiro mosqueteras en el puente Mira esto Encima matamos a los élites Chavales Que nos viene súper bien Y no me creo Que hayamos ganado 3 O sea 3 de 3 O sea Hemos ganado 3 de 3 Partidas En el gran desafío De verdad No me lo creo O sea yo Sinceramente pensé En hacer el vídeo Y pensé Que no llegaremos A ganar ninguna Pero 3 de 3 Con el mazo Más caro De todo Clash Royale O sea 3-0 En gran desafío Vamos Y vamos a jugar El ladder El ladder Ya les aviso Chavales Que es imposible Que gane Ya llevamos 3 en desafío Ojo que ya lo del vídeo Lo hemos hecho Les prometí Que jugaré un ladder Que estamos ahora mismo El top 991 Así que vamos a jugar Una partita más A ver que tal 3 partidas de 3 La verdad es que Ni me lo creo O sea Encima muchos eran Pues ciclos rápidos Que en teoría Deberían ir bien Y demás Pero bueno Contra esta persona No voy a empezar A tirar ninguna carta Si empieza él Pues jugaré Si no prácticamente A lo mejor Pues cortaré el vídeo O algo por el estilo Porque de verdad Empezar no es una opción Entonces Vale Tira esto Y vamos a tirar nosotros Una chocita de barro De la parte de atrás O sea De verdad Ya solo con lo que ha pasado A los chavales Ya sabéis Que me merezco Un pedazo de like Vamos Eso seguro O sea Que no deje like Es que me odia Entonces Vamos Los barbaritos Por la parte de allí Vamos a esperar A ver que es lo que nos usa Que es lo que nos tira Entonces Como veis Vamos a tirar un pecado Desde la parte de atrás Y cuando lleguemos A la parte de delante Vamos a tirar Un gigante eléctrico Se viene La locura Otra vez Gigante eléctrico Con esto Entonces Vamos a esperar Estoy pensando En tirar el golem Seriamente Pero Yo creo que mejor Un gigante eléctrico El rival ya debe estar Nah Este tío está enfermo O sea El rival debe estar pensando Este tío está enfermo Pero como veis Va eso por ahí El pequito Por lo menos Va donde está El bolero Y demás Y va a hacer Bastante Bastantes tragos Ahí Pero bueno Ahí como veis Está el gigante eléctrico El pequito Pues está haciendo Su trabajo Por ahí Contra ese Contra ese bolero Y a ver La situación Ahora mismo No es que sea mala Tampoco sea buena Simplemente voy a esperar A ver si el rival Tira algo Y si no tira nada Pues pasando Pero como tira eso Pues tenemos que tirar Unos reclutas Porque no quiero quemar La torre Entonces Ya va a llegar El por dos Lo cual Para nosotros Está súper súper bien Que llegue el por dos Entonces Ahí van nuestros Nuestros reclutillas Y demás Bueno a ver Ya va a empezar Todavía quedan 20 segundos Pero de verdad O sea Como Como no Como no O sea Como ganemos esta partida Ya No El lanzarroca se va Para el otro lado Chavales Estamos Jodidos Bueno No tanto Porque Se viene el trío De mosqueteras Detrás del megacaballero Entonces Vamos a esperar Un poquito Chavales Y se viene la locura Aquí en el puente Porque ya sabéis Que el rival Se ha gastado mucho Elixir Entonces Tío mosqueteras por acá Vamos mis niñas Seguramente tirará un rayo Como veis por ahí Pero igualmente Esta situación Ya Pues se hace complicada Nos lleva solo a Torre el Rey Y yo le dije El ladrillo Era un poquito más complicado Pero igualmente La verdad Está bastante Bastante bien Tres partidas ganadas Está perdida Porque No tenemos elixir Para Para afrontar esto Porque encima Tiene la cajita Tiene lanzarrocas Tiene bastantes cartas Que nos complican Un poquito las cosas Pero bueno Entonces Es que la caja esa No puedo hacer nada ahí Pero bueno Yo con ganar las otras Tres partidas La verdad es que Me he quedado más contento Que nada Igualmente vamos a ir Intentándolo Vamos a ver Si eso puede llegar A la Torre Y A ver Ahí no llega Vale Vamos a jugar aquí Con el Mega Caballero Y el P.K. Llega a la Torre Ojo al P.K. Ojo al P.K. Ojo al P.K. Ojo al P.K. No Si quedó un toque Chavales ¿Os imagináis Que hubiese hecho Torre? O sea Hubiese sido increíble Hubiese sido increíble Y después haberle ganado O sea Faltó Prácticamente Nada O sea Un golpito de P.K. Y yo creo Casi seguro Que a la misma línea Hubiésemos ganado La partida Entonces Dicho esto Chavales Espero que les haya gustado El mazo El deck El vídeo Sobre todo Dejar un like Suscribiros Todo lo que queráis Y nos vemos En la próxima Adiós